El día de hoy les voy a hablar sobre Kotlin y los primeros pasos en WebAssembly. Bueno, ya me presentaron, mi nombre es Sebastián Tellez, soy Senior Android Developer acá en Ciudad de México en una empresa llamada Distillery. Y bueno, ahí está mi Twitter por si me quieren seguir. Esa es realmente como todas mis redes, o sea, siempre me van a encontrar así, igual en GitHub. Trato de responder lo más pronto posible, pero casi siempre responde. Entonces, si surge alguna duda de esto y no se alcanza a ocurrir aquí en la plática, alguien puede mandar un tuit. Bueno, antes que nada, un disclaimer así chiquito. Soy un noob en la parte de WebAssembly como tal. Entonces, esta plática no es tanto como de cuáles son los primeros pasos que tú tienes que seguir para hacer WebAssembly con Kotlin, sino que esta plática es más como los pasos que te vas a encontrar al tratar de hacer WebAssembly con Kotlin y dónde te vas a dar de topes. Entonces, pues vamos a empezar. Primero que nada, ¿qué es WebAssembly? Según la página oficial, bueno, WebAssembly es básicamente un formato binario que puede correrse en los navegadores modernos hoy en día como Firefox, Chrome, Safari, Internet Explorer. Y estos binarios regularmente se escriben en lenguaje, pues, como de más alto nivel, como CS, C++, Rust, Go también. Y, pues, también Kotlin. De hecho, apenas en la KotlinConf del año pasado, dentro del keynote principal, se nos habló un poquito sobre WebAssembly y cuál era el futuro de Kotlin con esto, ¿no? Entonces, básicamente nos decían que ya estaban trabajando con esta parte de integrar partes del compilador de Kotlin para que tú puedas, como, hacer tu propio, pues, programa y correrlo directamente en WebAssembly, obtener tu propio binario. Ahora, hay como algunos problemas aquí con WebAssembly, con Kotlin, porque, primero que nada, WebAssembly es una tecnología que nos permite correr binarios, que nos expone básicamente una como virtual machine, en la cual nosotros podemos ejecutar nuestros binarios que van a estar, pues, siempre bajo las reglas del browser, las reglas de seguridad y privacidad del browser donde estamos ejecutando. Pero también el binary se puede ejecutar en componentes no web, por ejemplo, utilizándolo dentro de Node. En vez de utilizar un browser como tal, podemos mandarlo a llamar directamente a Node, por ejemplo, o algún otro servidor. Entonces, WebAssembly como tal, como les digo, es una máquina virtual que nos permite ejecutar nuestros binarios con velocidad, pues, nativa. Realmente es un poquito más rápido. Sigue como estas reglas de seguridad. Pero una de las cosas que no tiene es un garbage collector. Entonces, esto nos obliga a nosotros a estar pendientes de lo que es, pues, el manejo de la memoria, hacerlo de forma más manual. Y aquí viene como uno de los contras de Kotlin. Y es que, como tal, en Kotlin no tenemos una forma de trabajar, pues, garbage collector. O sea, sí podemos hacerlo, pero no es como la mejor de las formas. O sea, no está como... no es lo mejor hacer eso, ¿no? Como manejar el garbage collector manual. Regularmente siempre se lo encargamos al compilador que él lo haga. Entonces, WebAssembly, pues, es como, güey, no, yo no tengo compilado, este, garbage collector. Entonces, manejalo tú. Es algo que hacen muy bien lenguajes como C++ o Rust, donde sí tú lo puedes hacer manual. Y, de hecho, te obligan a hacerlo de forma manual lo que es el manejo de memoria. Pero en Kotlin, pues, no se puede. Entonces, ¿qué es lo que hace el compilador de Kotlin? Lo que hace es, básicamente, al momento de compilar con Kotlin Native tu programa, lo que hace es agregar un garbage collector arriba. Eso se va a estar ejecutando dentro de la máquina virtual de WebAssembly que se está ejecutando dentro de un navegador. Y que arriba de eso, pues, existen, pues, muchas otras cosas, ¿no? Como tal vez más garbage collectors o, pues, infinidad de cosas que pueden seguir estando arriba del navegador. Entonces, si se fijan, hay como varias capas para solamente correr lo que es nuestro programa en Kotlin. Entonces, no es como lo mejor, no es lo más óptimo, pero lo que nos prometen de este JetBrains es que, pues, las siguientes versiones, o sea, ya están trabajando con el equipo de WebAssembly para poder en algún momento, dentro del roadmap de WebAssembly, ya quieren meter un garbage collector. Entonces, ya ahorita JetBrains está trabajando mucho con el equipo de WebAssembly para hacer esta integración un poquito más fácil del lenguaje de Kotlin hacia WebAssembly. Ya que tenga como esta parte de garbage collector y ya no lo tengan que hacer el propio compilador. Porque eso vamos a ver más adelante que, pues, sí pesa, sí nos genera como ahí un poco de ruido. Entonces, ¿cómo empezamos? ¿Cómo empezamos en esta parte de WebAssembly con Kotlin? Pues, la alternativa realmente es utilizar Kotlin Native. Kotlin Native es una plataforma dentro de Kotlin en la cual nosotros podemos hacer target hacia diferentes plataformas. Por ejemplo, Mac, Linux, Windows, también Android, iOS, y, pues, en este caso, lo que nos interesa, pues, WebAssembly, el WASP32, que es el target que tenemos disponible dentro del compilador de Kotlin Native. Afortunadamente, pues, dentro de la documentación tenemos algunos tutoriales y, pues, podemos seguirlos de una manera muy sencilla. O sea, el primer tutorial es básicamente cómo utilizar Kotlin Native utilizando el Command Line Compiler, que creo que es lo que tratamos de hacer muchos antes de irnos directamente contra el IDE, o eso quiero suponer. A veces nos vamos directo al IDE y ya después vemos si podemos hacerlo por terminal. Entonces, la primera opción es esto. Vamos a seguir el tutorial. Y lo único que nos pide es, primero, descargarnos el SDK, exportarlo a nuestro pad y decir, ok, aquí está mi función main, mi función main dentro de un archivo .kt y simplemente ejecuto mi línea de comandos. Le digo, quiero utilizar mi compilador de Kotlin Native. Toma este archivo, entrégame el ejecutable. Y, pues, esto debería ser como muy straightforward. Debería ser muy, muy sencillo, muy fácil. Simplemente decir, ok, vamos a exportar el pad, vamos a crear nuestro archivo .kt, vamos a compilarlo y esto deberíamos tener. Tenemos que tener un hello.kxe, que es básicamente nuestro ejecutable de Kotlin de forma nativa. Este ya está apuntado directamente hacia Mac. Si lo estuviera corriendo en un Linux, sería un binario de Linux. Si lo estuviera corriendo en Windows, sería un binario de Linux. Sí, como tanto problema. Pero aquí es uno de los primeros como que tuve al momento de estar trabajando con Kotlin Native y, pues, WebAssembly. Aquí está. Ahorita solamente vamos a hablar del compilador. Básicamente, yo cuando descargué el SDK, dije, ok, la guía dice que solamente haga un export a mi pad de dónde están los binarios del SDK, bueno, del compilador de Native. Ok, lo hago, me creo mi archivo, le damos a compilar y me tiro un error. Me dice, oye, ¿sabes qué? No puedes hacer esto. Básicamente porque no está firmado el SDK, bueno, el compilador, lo descargaste desde GitHub y es como de Apple. Sí, ya sé que lo descargaste desde GitHub. Déjame usarlo. No, no puedo. Entonces, a mí me costó como mucho trabajo. Tuve que empezar a volgar mucho hasta que llegué a la línea que ven arriba, el ex-attribute, donde básicamente le dije, hazme un, pon en cuarentena, lástimamente porque también estamos como en esa situación, pon en cuarentena este pad, el que es el compilador, y déjame utilizarlo. O sea, no importa por quién esté firmado, a mí déjame usarlo. Entonces, ya que hice esto, ya que puse en cuarentena mi pad del compilador, ya lo puedo empezar a utilizar. Antes de eso, no podía. Ahora, una disculpa. No lo probé en Windows, porque no tengo una máquina en Windows, pero según yo no debería tener esta complicación. Si es que sí la tiene, pues seguramente solo hay que darle permisos de administrador al pad, donde te encuentras. Entonces, tampoco le veo como tanto problema. En Linux, muy seguramente solo hay que cambiar los permisos con un chemote, así fácil. Pero en Mac sí hay que utilizar ese tipo de hacks para que empiecen a funcionar las cosas. Pero bueno, ya, por fin hice que el compilador corriera. Ya me pasé tres horas de mi vida haciendo que corría el compilador. Pues vamos a hacer el target, ¿no? Hacia, bueno. O aquí creo que me faltó. Me faltó una slide. Básicamente yo puedo hacerle la misma línea, el Kotlin C de Native, Hello Kitty, Output Hello y utilizar una propiedad llamada target y decirle apunta hacia wasm32. Entonces en ese momento la terminal, o más bien el compilador lo que me va a arrojar en vez de un keyexe, me va a arrojar dos archivos. Un .wasm y un .wasm.js que básicamente son mis ejecutables que yo voy a poder importar dentro de mi navegador como una librería. Ahora, otra opción que tenemos, si no eres muy habido a utilizar la terminal, pues es decir, ok, pues tenemos un IDE, o sea, es 2020, tenemos tecnología, tenemos cosas que nos facilitan la vida y uno de esos, pues, es el IDE, que tanto esfuerzo se tomó JetBrains en hacerlo, ¿no? Entonces, igual tenemos un tutorial, pues podemos irlo siguiendo y simplemente nos dicen, ¿sabes qué? Créate un nuevo proyecto de native, bien fácil. Le damos click next, next, next y generamos nuestro proyecto. Ahora, este es el gradual file que vas a obtener, entre comillas, porque yo lo tuve que modificar. Ahorita vamos a ver cómo se ve en el IDE, no se preocupen. Pero básicamente, aquí lo primero que salta es que el plugin que estamos utilizando para nuestro proyecto es el de multi-platform, no el de native. Y esas son como las pequeñas cosas como que empiezan a saltar ahorita. Y vamos a ver como por qué pasa esto un poquito más adelante de la presentación. Pero sí es un poquito clave esto para todo lo que viene. Después de eso, simplemente tengo mi script de Kotlin donde declaro a qué target es al que voy a estar apuntando. En este caso, pues al de webas en el 32. Y el sources. Realmente nada complicado. Es como muy, muy sencillo. Ahorita vamos a ver. Pero aquí, bueno, aquí yo estoy diciendo que es muy sencillo. Pero la verdad es que me tardé como dos horas haciendo esto porque esto está en KTS, en Kotlin Script. No utilicé Ruby para hacer como mi build de esta cosa. Entonces, hay unas cosas que funcionan, hay otras cosas que tienes que checar. Si son una función, si es una propiedad dentro de Ruby para poder utilizarlo tú dentro de KTS. Todo un desastre. Pero ya cuando lo tienes, se ve muy bonito y funciona muy bien y es como de, ok, esas dos horas de mi vida valieron la pena porque ahora ya sé más o menos cómo funciona. Pero bueno, esto básicamente lo corremos, lo ejecutamos y también nos da un punto WASM y WASM.j y eso nosotros lo podemos importar, por ejemplo, a un HTML, ¿no? Ahorita vamos a ver más a profundidad todo esto. Yo lo trato de ejecutar. Básicamente ahorita solamente tengo un Hello World y yo cuando lo quiero ejecutar dentro de mi navegador me va a decir, oye, ¿qué crees? No puedes. Y yo, pero ¿por qué no puedo? Yo quiero poder, yo quiero ejecutar mi programa, solamente es un Hello World. Me dicen, no, no puedo porque el Mime Type es diferente al que yo estoy aceptando. el Mime Type que te genera o el que lee Chrome, por ejemplo, o Firefox es un application Octat WASM, una cosa así, me parece. Y yo necesito que sea un application WebAssembly. Entonces, es como de, ay, no, no puede ser. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues simplemente aquí lo que yo estoy usando es, me levanté un servidor en Node. Entonces, simplemente lo configuré para que agregue dentro de las cabeceras el application WASM. Entonces, ya con eso, ya lo puedo ejecutar y ya puedo tener como mensajitos ahí, como mi primer Hello World, como Hello Native from Project y hay otro string que tengo de otra función. Y es como de, sí, chico, por fin, hello. Ya tengo mi Hello World, este, ya lo pude compilar, ya este, la Mac ya no me está diciendo, hey, alto ahí, ya no puedes hacer esto. O sea, ya me salté la Mac, ya me salté el servidor porque ya lo configuré y ya funciona. Entonces, vamos a hacer cosas un poquito más bonitas, ¿no? O sea, ya se nos abrió todo un mundo en esta parte del WebAssembly. O sea, ya pasamos la primera puerta. Entonces, mi plan para esta plática era utilizar el Animal Crossing Tornet Calculator. Aquellos que estén jugando Animal Crossing, que sean unos enfermos del Animal Crossing hoy en día porque tienen demasiado tiempo, seguramente conocen esta calculadora y si no, aquí se las dejo como buen tip. Es una calculadora que hizo un amigo Cristian Siciliano que es un muy buen developer en JavaScript, un muy gran amigo. básicamente desarrolló esta calculadora para poder predecir los precios de los nabos dentro del juego y poder saber cuándo es mejor comprar y cuándo es mejor vender. Entonces, muy padre su calculadora pero tenía un problema. JavaScript. Ya sabemos, JavaScript siempre ha sido un problema en todos lados. Pero el problema con JavaScript en este caso específico era al momento de manejar varios números especialmente en flotantes. Entonces, tenía muchas broncas porque era impreciso. JavaScript es muy impreciso en ese tipo de cosas. Entonces, la solución que él tuvo fue decir voy a poner toda esa parte de mi calculadora la que maneja todos los datos de números pues en un WebAssembly ¿cuál le hizo el problema? Entonces, simplemente fue, lo hizo en Rust, se generó su WebAssembly, lo puso dentro de su calculadora y todo funcionó con muchísima mejor precisión. Entonces, dije, ok, pues Christian ya lo hizo, Christian ya implementó WebAssembly con Rust, ¿por qué no como reto lo trato de hacer con Kotlin? Digo, ya pude correr el compilador, debe ser fácil, ¿no? Entonces, lo primero que hice fue, ok, vamos a ir paso por paso, todavía no voy a hacer como un translate de todo lo que él hizo en Rust y pasarlo a Kotlin, dije, vamos, vamos como baby steps, como todo, ¿no? Una pequeña función que reciba lo mismo que está recibiendo la función que hizo Christian en Rust y que regrese un string cualquiera que es exactamente lo mismo que él hace en su proyecto. y me empiezo a topar con algunos problemas porque si yo veo, por ejemplo, el binario que me genera Kotlin de WebAssembly, lo que hace es generarme una función que sí puedo como tener dentro de mi WebAssembly y se va a estar ejecutando, pero yo no puedo exponer hacia afuera, hacia JavaScript y ese es un problema porque, pues, lo que se trata es que yo pueda recibir datos, manejarlos dentro de Kotlin con WebAssembly y entregarlos hacia hacia el JavaScript del proyecto para que pueda seguir trabajando de forma como sencilla. Entonces, yo, por ejemplo, para poder hacer un export de mi función, yo tengo que marcar mi función como con la notación Retain. Esto lo único que va a hacer es decirle al compilador, oye, esta función que ya estás compilando, que ya estamos usando, no la remuevas como del binario como tal, sino déjala expuesta. Ahora, aquí tiene que ver que WebAssembly tiene esta parte de interoperabilidad. Tú puedes trabajar dentro de WebAssembly con tus propias funciones e importar funciones de JavaScript hacia tu WebAssembly. Realmente, como sencillo, fácil, por ejemplo, no sé, tal vez estás apuntando hacia la función alert de JavaScript, pero en WebAssembly no existe. Entonces, simplemente le importas y ya la utilizas dentro de WebAssembly. Pero si quieres hacerlo de al revés, tú tienes que exportar una función. Entonces, el Retain lo que me va a permitir es decirle al compilador expórtame esta función para yo después poder utilizarla. Y esto se traduce en lo siguiente dentro de mi binario de WebAssembly. Una función, export, que se llama calculate, que recibe un objeto de tipo string y regresa otro objeto de tipo string. Ahí yo tengo otras funciones que ahorita igual vamos a ver. Pero, pues, esto es como muy sencillo, ¿no? Muy, muy fácil. Pero vamos a ver si funciona. Entonces, vamos a un LiveCode. Vamos a ver si no se nos rompe todo esto. Aquí tengo mi mi ID. Entonces, yo lo que tengo aquí es mi mi archivo main de Kotlin en el cual solamente tengo una función main que hace tres printlines. Uno utiliza calculate con la anotación retain. Otro calculate que no tiene esta anotación y, bueno, también tengo otras funciones como add numbs y alguna otra cosa. En este caso, estas, por ejemplo, las primeras tres reciben datos, pues, primitivos, strings y enteros y la última recibe un string y también recibe una lambda. Ahora, esto es tricky, esto nada más como que lo quise tratar de hacer, pero, spoiler alert, no funciona. cuando tratas de pasarle como un arrow function desde JavaScript a esta función, simplemente se quiebra JavaScript, es como de, ay, no puedo, estoy malito y no puedo. Entonces, no lo intenten, es por su propia seguridad mental, no lo intenten, yo ya tomé esa bala por ustedes, entonces, no lo hagan. Pero, bueno, les decía que, bueno, dentro del KTS, el build-gradle KTS, realmente es muy sencillo, solamente tenemos un plugin que, pues, hace referencial de multiplatform, la versión 1.3.72, tenemos un package name, tenemos nuestro Kotlin, donde estamos diciéndole, este es el target que queremos utilizar, el de WebAssembly32, este es el source-sets name que vamos a estar utilizando, el wasp-app-name y dentro simplemente cargamos lo que es un JS interrupt. Esta cosa es la que nos va a permitir a nosotros interactuar con con JavaScript, con todas las funciones que están dentro de JavaScript para poder usarlas dentro de nuestro WebAssembly, nuestro código WebAssembly. Ahorita vamos a ir un poquito más adelante con eso. Todo este proyecto lo voy a subir en un rato para que también lo puedan compartir y lo puedan checar. Entonces, pues esto ya, tenemos nuestra función y acá yo puedo agarrar en mi terminal, lamentablemente, o sea, podría como decirle aquí, run con el botoncito verde, pero no me va a generar lo que quiero, me va a generar un k-lib, que eso pues no me interesa un k-lib, simplemente es una librería de Kotlin Native que yo puedo implementar en otros proyectos, pero yo lo que necesito es un WebAssembly. Entonces, lo que voy a hacer aquí es correr un Gradle, Semble, y ahorita voy a ejecutar todas mis tareas de Gradle, que básicamente es como un clean, hacer un link hacia unas cosas, hacer un debug, unos linters por ahí, y al final me va a arrojar lo que es pues mis librerías, las que yo necesito para poder ejecutar esto. Entonces, aquí ya terminó. Entonces, yo aquí tengo mi directorio de mi proyecto, tengo mi build, bin, tengo pues mi source set, mi source target, dentro de debug, aquí me va a generar tanto el debug como el release, eso ya, o sea, si ustedes hacen más configuraciones dentro del segurador, pues van a ver como las diferencias, ¿no? Entre, tal vez necesitan firmar algo, tal vez no necesitan firmar algo, utilizar un token, eso ya, es de más. Ok, yo aquí tengo dos archivos, estos son los que a mí me interesan, el WASP, el WebAssembly.webAssembly y el WebAssembly.webAssembly.js. Ok, entonces, yo aquí tengo una herramienta que me descargué y que tuve que utilizar para entender por qué no funcionaban este, pues, mis compilaciones o por qué no podía llamar lo que es este, mis funciones dentro de JavaScript y es una cosa que se llama WASP, WebAssembly to what, que es un what dentro de WebAssembly, básicamente es un archivo, es la representación del binario en texto, es la forma más fácil como humanamente fácil, como, simplemente es más fácil para el humano leer este tipo de archivos que lo que sería como el binario como tal, entonces, yo tengo que hacer como este translate, por eso decirlo, para poder saber qué es lo que está haciendo internamente, entonces, yo aquí nada más lo ejecuto, esta cosa me genera lo que sería un WASP punto what, el cual voy a tratar de abrir acá en mi IDE y nos vamos a dar cuenta que en primera es un archivo grandísimo, es enorme este archivo, son casi, son 187 mil líneas, más o menos y solo vemos como instrucciones aquí, es básicamente lo que variábamos si estuviéramos siendo como casi ensamblador, simplemente es como pasa este número a este lugar y así, o hace una llamada tal cosa, ¿no? Entonces, yo aquí, por ejemplo, tenemos dos funciones, tenemos el de calculate con c y calculate con k, entonces, yo puedo decir como, a ver, dame la definición de calculate, voy a subir un poquito aquí, ok, se está como muriendo un poco el IDE, les digo que esto es un archivo muy muy grande, entonces, le va a costar un poco de trabajo, yo creo que ya se está muriendo, creo que se murió el IDE, esto, esto es lo que pasa cuando hacen las cosas en vivo, ahí está, ya revivió, un segundo de nuevo, aquí, ¿qué pasó? ok, no puse nada ahí, calculate, ok, entonces, aquí si nos fijamos, la definición de calculate simplemente es esto, es una función que tiene por nombre calculate, que viene de Kotlin, y tiene dos tipos, ¿no? bueno, básicamente recibe un parámetro de tipo entero, aquí bueno, es un i32 y regresa un i32, simplemente aquí es la definición de qué es lo que va a obtener y qué es lo que va a regresar, y esto, si lo buscamos, lo que es el calculate, va a estar dentro de otra sección que se llama export, entonces dentro de export, básicamente son todas las funciones que yo puedo mandar a llamar dentro de mi JavaScript, ahora si yo busco la función calculate, que no está marcada con retain, vamos a ver que igual, está aquí la definición de calculate con k, igual, es una función que recibe un parámetro y regresa otro parámetro, y si seguimos buscando, vamos a encontrar que solamente hay una llamada a él, pero no existe ni siquiera como en un, en un import o un export, entonces yo ya no puedo llamar esta función dentro de mi JavaScript porque no la puedo exponer, entonces eso, eso es de las primeras cosas que me encontré como al momento de hacer huevas en V, que no te explican esto, no hay como documentación que te diga tienes que utilizar retain para dejar este método expuesto, si ustedes buscan dentro, o sea, hacen una búsqueda en Google y buscan como cómo exponer una función de WebAssembly, Kotlin WebAssembly a JavaScript, se van a encontrar alguien que utiliza esta anotación, use it, pero use it no existe, use it existía cuando teníamos Kotlin Native 0.5, 0.6, una cosa así, pero la modificaron y dijeron, ¿saben qué? Vamos a cambiarla por retain, que es un poco más genérico para los demás targets, pero pues realmente como que no avisaron, y tampoco la documentación te dice mucho sobre esto, entonces esto aquí simplemente fue como de picar piedra, pero bueno, ya sabemos qué funciones podemos nosotros mandar a llamar dentro de nuestro WebAssembly porque ya la exportamos, le dijimos hazme un export a esta cosa y déjame utilizarlo dentro de JavaScript, entonces lo que voy a hacer ahorita es levantar mi servidor y ver qué es lo que nos trae, ah bueno, aquí se murió porque dejó de existir esa carpeta donde estaba, voy a levantar mi servidor como les digo es un servidor Node pero también podrían hacer por ejemplo un servidor en Kator y también habría que sobreescribirle la cabecera de la application y jalaría pero bueno aquí yo estoy corriendo mi proyecto y se fijan aquí lo que yo tengo es pues la impresión ¿no? de lo que yo quiero de lo que yo estaba haciendo dentro de mi de mi hello world dentro de mi main que es básicamente un print line que es hace un hello native from project y después ejecuta lo que es las otras dos funciones que yo hice que es el my filter mi calculate y calculate con c ahora yo quiero mandar a llamar funciones que están dentro de mi web assembly pues por eso ya exporté como unas cosas aquí ¿no? hice todo el trabajo de hace rato entonces lo que voy a hacer es pues buscarlas lo primero que que intenté en algún momento fue como de ver cómo se llaman cómo las uso ¿no? entonces yo tengo un objeto que se llama instance que me expone directamente lo que genera el compilador del JS me expone una instancia de algo llamado Conan y esto me da acceso al exports el exports lo que me va a dejar es ver como todas las funciones que están expuestas hacia javascript entonces yo tengo unas cosas que se llaman Conan Debug Buffer Conan Main y acá abajo yo tengo lo que son mis funciones mi key function app .wasp .addnums ¿no? bueno aquí esta es una función que simplemente agrega números pero aquí tengo el de calculate si se fijan aquí pues no está listado el de calculate con k pues porque básicamente no está exportado ahora ok eso está muy cool pero pues ¿cómo lo mando a llamar? puedo hacerle un instance .export tal vez y pues no sé podría ser tal vez esto ¿no? podría copiarme el nombre de la función y a ver si lo si lo ejecuta así me dice que es una función de tipo es de código nativo entonces vamos a ponerle aquí este pues que la trate de ejecutar y si la ejecuta simplemente me regresa como un número pero ay me está revisando un número yo no quiero un número yo quiero un listado que es básicamente lo que estoy viendo acá estoy viendo un string que trae como un montón de cositas ¿no? pero lamentablemente no lo voy a poder hacer si yo por ejemplo aquí quisiera hacerle no sé esto a un to string porque yo supongo que esto es este básicamente bytes ¿no? entonces yo puedo no sé decirle usa la función to string para compartir esos bytes hacia un un string que yo quiera pues o yo pueda utilizar entonces lo tiro y simplemente me regreso un cero y es como de ay no eso está feo y esto no me sirve pero ¿qué pasa por ejemplo si trato de llamar no sé hello que es una función que simplemente hace un print line de pues que me dice hello codlin voy a hacer acá un instance punto exports el nombre de mi función que quiero llamar lo ejecuto y bueno aquí se rompió simplemente es como de no sabes que hello no es una función básicamente no la puedes mandar a llamar y yo como pero está exportada está ahí está dentro de mi lista de funciones exports ahora ¿qué hago? bueno aquí es donde ya se pone feo el asunto aquí ya tenemos que empezar a modificar como los archivos que nos genera el compilador en este caso el WASJS y hacer unas cosas medio feitas este es todo el archivo que nos genera el compilador este este JS es necesario porque con este nosotros podemos exponer lo que está dentro del web assembly hacia javascript y así es básicamente como un linker entre nuestro javascript que está corriendo en el navegador y nuestro web assembly que también está corriendo en el navegador básicamente nos expone funciones como than squared y otras cosillas ahí como feas pero si yo por ejemplo quisiera tratar de llamar mis funciones de una manera más sencilla y no hacerlo como lo estábamos haciendo ahorita yo tendría que modificar este archivo y por ejemplo aquí en mi variable conan que es básicamente conan es lo que expone todo hacia hacia javascript tendría que modificar esa esa declaración de conan y decirle agrégame lo que sería pues un export que es básicamente un objeto donde yo voy a poder este guardar los nombres de mis funciones entonces yo lo único que voy a hacer es hacer lo siguiente voy a tomar de la instancia que yo tengo instancias por exports que fue lo que vimos ese reto en el navegador voy a tomar esa instancia le voy a hacer un for le voy a decir toma todos los exports que empiecen con keyphone y haz un substring de todo eso simplemente remueve el keyphone y regrésame hasta donde llegue como el paréntesis y eso guárdalos dentro de mi mi exports dentro de conan entonces yo aquí ya que ya guardé esto yo puedo ir acá a mi consola y decirle conan punto exports y lamentablemente bueno vamos a tener que seguir usando como la llamada al al nombre de la función por su stream y yo aquí puedo decirle app Watson por ejemplo de hello lo puede ejecutar de esta manera y no jala ok vamos a ver por qué no jala seguramente el servidor falló ahí aquí vamos a ejecutarlo de nuevo vamos a esperar que termine entonces vamos a recargar nuestra página y vamos a decirlo otra vez conan exports hello world y ahí está ya tenemos expuesto lo que es este nuestra función ahora tenemos otras funciones por ejemplo tengo la función de add noms add noms básicamente es una función que solo recibe dos dos parámetros en este caso deben de ser enteros y si yo lo ejecuto me va a imprimir 42 ahora esto aquí si nos vamos al código vamos a ver que la función simplemente hace un print line no hace un return de un dato que es lo que yo quería hacer acá en calculate si yo quiero por ejemplo ahora hacer otra vez aquí add noms pero utilizando calculate pasándole un string cualquiera este si yo lo trato de ejecutar me va a seguir arrojando pues bytes como tal o sea simplemente el web assembly es como de oye pues ten esto es lo que te puedo regresar ahorita ya como tú lo utilices pues ya es tu bronca realmente yo ya yo ya llegué hasta aquí entonces de quién es esa responsabilidad pues cae como en ti hacer como esa transformación pero a diferencia de por ejemplo Rust el compilador de Rust hacia web assembly ya hace todo eso por ti ya hace como las funciones para que puedas ingresar datos de forma esencial a lo que existe dentro de web assembly y también como ya hace por ti esta parte de la conversión de lo que hay en memoria dentro del heap ya como que lo convierte para que tú ya tengas como el resultado que quieres utilizar entonces aquí como que es como de ah chale pues no está padre esto entonces a mí me puso como muy triste porque ya no pude hacer como el ejemplo que esperaba presentar aquí que era básicamente compilar un archivo en Kotlin hacerlo a web assembly y simplemente eso reemplazarlo dentro de lo que es la calculadora de mi amigo pero pues hasta aquí me quedé hasta aquí ya no pude avanzar más y por qué me quedé hasta aquí porque ya no hay más documentación la documentación que hay es muy muy escasa y ya no puede como avanzar un poquito más y es como triste porque o sea a mí sí me anima como muchísimo web assembly y lo quería utilizar como librería y ahorita vamos a hablar un poquito más de eso pero web assembly realmente puede como seguir haciendo otras cosas yo aquí en mi proyecto este tengo algo llamado demo canvas que si se fijan acá pues tengo como un canvas donde debería poder dibujarse hago clic ahorita no lo hace porque no están expuestas como esas funciones no se están mandando a llamar entonces yo voy a mandar a llamar mi demo canvas que dentro de él lo único que tiene es como una referencia hacia el DOM de del HTML que eso es lo que nos permite JS Interop es por eso como importante que lo tuviéramos dentro de nuestro build script de compilación y básicamente lo que nos permite JS Interop es lo que les decía poder llamar objetos de JavaScript en este caso por ejemplo canvas que es un objeto que hace referencia al DOM dentro del canvas o en el canvas que es un objeto del DOM que tú ya lo puedes manipular en este caso pues hacer un dibujo sobre él por ejemplo llamar el document funciones del document como onMouseDone onMouseUp y pues empezar a trabajar con él ahora esto lo vamos a compilar y vamos a ver si funciona realmente vamos a compilarlo no aquí lo voy a voy a compilar de nuevo y ahorita que termine vamos a levantar de nuevo el servidor y vamos a ver cómo funciona el demo recuerden siempre como que Gradle le gusta tardarse un poco aquellos que hacen Android saben a lo que me refiero que pueden irse ir por una una casa de café y regresar y ya apenas va a estar terminando esto pero bueno ya terminó de compilar entonces voy a levantar mi este mi servidor de nuevo y vamos a correr el ejemplo dentro de mi navegador entonces aquí simplemente voy a recargar y listo ya tenemos como la funcionalidad de poder pintar dentro del canvas ahora esto realmente o sea todo lo está haciendo el web assembly pero el web assembly simplemente está llamando funciones que son de javascript no estamos como haciendo como cosas pesadas dentro del web assembly que eso es como pues lo feito que o sea la el punto de mi ejemplo que quería hacer era mostrar que tú podías hacer todo en Kotlin o sea toda tu lógica inclusive tu business logic dentro de Kotlin y simplemente exponerlo con pequeñas funciones hacia javascript y obtener datos y ya era todo lo que quería hacer pero web assembly de Kotlin native como que no está listo no de una manera como sencilla pero lo que sí puede hacer es trabajar dentro de él o sea decirle pues yo voy a crear como mi propio web assembly voy a hacer mi propia integración hacia el DOM voy a utilizar funciones de javascript dentro de mi de mi proyecto en web assembly y me voy a levantar mi propio servidor con cater por ejemplo y al final nombrarme full stack Kotlin developer porque pues todo va a tener que estar hecho en Kotlin porque no vas a poder utilizar como tal javascript para exponer ese tipo de cosas entonces eso fue lo triste para mí y esos fueron como mis primeros pasos dentro de este multiplatform y ahora regresando como a lo que habíamos platicado al principio de cuál es la alternativa para hacer web assembly la alternativa básicamente es utilizar native pero surge nuestra duda porque cuando creamos el proyecto dentro de intel EA lo que nos dijeron fue no, no utilices el plugin de native utiliza el de multiplatform tú tranquilo todo va a estar bien no te preocupes por nada entonces pues como en todas las búsquedas que estuve haciendo fue de ok cuál es la diferencia entre utilizar native a multiplatform más específicamente Conan Conan es el el compilador como tal el el Kotlin native este compiler como tal que va a tomar todo tu código y lo va a transformar en los targets que tú quieres utilizar entonces cuál es la diferencia realmente entre Conan y utilizar multiplatform y básicamente es que Conan es un proyecto que pues vivía dentro de de native pero que ya está pues se detuvo el desarrollo de de esta parte de target del del web assembly de inclusive Conan entonces o sea ahorita si siguen sacando versiones tú puedes descargarla y compilarlo por ti mismo pero realmente ya no hay como una actualización de esta herramienta y qué es lo que espera JetBrains realmente hacer con esto básicamente decir sabes que el target de web assembly ya no va a existir dentro de de native pero sigue existiendo dentro de de multiplatform no te preocupes o sea realmente la diferencia que hay entre native y multiplatform es que multiplatform sirve para hacer librerías hacia pues todas las plataformas donde apuntemos no y native también te permite hacer librerías pero te permite hacer cosas nativas básicamente hacerte una aplicación entera solamente utilizando Kotlin native cuando por ejemplo en multiplatform hacia donde está enfocado es simplemente hacer librerías que puedas exponer hacia las otras plataformas para que lo utilicen y las consuman por ejemplo para hacer una llamada a un web service un local storage por ejemplo o tu lógica de negocio como más fuerte simplemente tenerlo ahí y exponerlo con multiplatform con native es vamos a hacer todo en native y que corra en desktop en mac en windows en linux todo eso pero pues o sea pasa esto con JetBrains que simplemente dijo sabes que Watson si está como muy grande y native también es un compilador pues ya muy grande entonces vamos a detener el desarrollo dentro de native de web assembly pero vamos a generar una nueva plataforma entonces ahora vamos a tener Kotlin native vamos a tener Kotlin multiplatform vamos a tener Kotlin IIS y ahora vamos a tener Kotlin web assembly una herramienta específica para este target entonces yo espero que cuando hagan como release de esta cosa de Kotlin web assembly pues ahora si tengamos cosas más bonitas o sea que no tengamos que pelear por ejemplo por cómo llamar las funciones dentro de mi javascript cómo exponerlas de que ahora si las funciones que regresan algo pues no nos regresen pues una localidad de memoria sino que si nos regresen el dato que esperamos porque pues es javascript debería ser fácil ¿no? es Kotlin también debería ser fácil pero aquí lo que me pasó con web assembly para Kotlin o Kotlin para web assembly fue una experiencia medio fea muy mucho aprendizaje aprendí demasiadas cosas este de tanto de configuración de mi rattle como de cómo utilizar las herramientas del compilador cómo hacer este lectura de mi web assembly en texto y entender cómo es que funciona ese binario por detrás pero la verdad es que no terminé muy conforme en cómo funciona esto y al final creo que pasa esto creo que este es uno de los posts que me encontré en estas búsquedas como tratando de encontrar documentación de alguien que justamente estaba buscando cómo ejecutar una función javascript dentro de su una función de web assembly dentro de su javascript y al final es como de sabes que no funcionó o sea esto ya no funcionó para mí Kotlin web assembly no funcionó para mi proyecto y simplemente me emigré a rust que hay que decirlo rust es muy bonito está muy padre es complicado de entender pero tiene un gran avance en esta parte de lo que es la integración con web assembly entonces eso es con lo que yo me quedo realmente con todo el aprendizaje que tuve y pues es básicamente esperarme a que salga el nuevo la nueva plataforma de Kotlin de web assembly y que ya no sea parte de native entonces aquí básicamente termina mi presentación hola gracias por quedarte hasta el final del video recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos porque we love devs y acuérdate de darle like compartir suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido además seguirnos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos además aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver exacto gracias 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 Gracias.